Bueno y nos vamos a una polémica que está generando un personaje en el Perú que interpreta a la Chilindrina. Tanto que ha despertado la ira de la mismísima María Antonieta de las Nieves en México. Liliana Choi nos cuenta por qué. Un escandalazo ha desatado la llamada Chilindrina Huachana que se mueve al atrevido ritmo de un reguetón y bebe cerveza muy distinta a la inocente niña que alborotaba la vecindad del Chavo del Ocho. Es el alma de la fiesta en las discotecas de Huacho al norte de la capital peruana. Pero no todos le dan un like. Estos bailes y mirada perdida tras una noche loca le han generado ácidas críticas de la misma María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina original. Ay sí, qué cosa más fea. Imagínate no nada más que una Chilindrina se está presentando en Perú con cerveza en la mano. No, 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 está fatal. Pero no es una chica quien está bajo el traje de la Chilindrina Huachana, sino Alex Brandon, un artista que asegura le tendieron una trampa. Me llamaban para invitarme, hay un vaso y al momento que yo he estado animando a la gente, al descuido, me han estado grabando con el vaso de cerveza, con las botellas y encima que me hacen, me han hecho ese tipo de video que la Chilindrina borracha. Dice que no quiso ofender a nadie y que respeta mucho a la Chilindrina original. Y ojalá que un día la llegue a conocer a ella. Pero querrá conocerlo María Antonieta de las Nieves después de estas imágenes. Mucho esfuerzo y 50 años de tener una imagen limpia y blanca para que estén haciendo ese tipo de cosas. Después de las críticas que recibió, la Chilindrina Huachana se ha retirado temporalmente de los escenarios, no sea que le caiga una demanda por uso inapropiado del personaje. En Perú, Liliana Choy, Telemundo.